Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado